La Filarmónica Joven se va con sus niños y jóvenes integrantes, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Como su sub 20? Sí. ¿De manera? Sí. Como si fuera fútbol. Bueno, sub 24, si quiere que seamos exactos. Se va para Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Bueno, estamos en este momento en la línea con Carlos Buitrago, el director artístico de la Filarmónica Joven de Colombia, para que nos cuente acerca de este proyecto. Carlos, muy buenos días. Bienvenido a La Onda Sonora. Muy buenos días a todos los oyentes de La Onda Sonora. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un excelente preámbulo para lo que va a ser esta gina. Hombre, pues muy contentos. Lo primero que quería yo preguntarle es la selección del repertorio. Es decir, cuando una orquesta se va en representación de Colombia, pues obviamente había que elegir una obra de un compositor colombiano, en este caso Adolfo Mejía. ¿Cómo llegan a la figura de Adolfo Mejía? Bueno, para la Filarmónica Joven de Colombia es muy importante en cada una de sus programaciones tener incluidos compositores colombianos o latinoamericanos. Adolfo Mejía, ustedes bien lo notaban, una de esas figuras que no puede estar excluida en la programación de la orquesta por su versatilidad, por su gran generosidad en la composición tifónica. En este caso, en la obra que vamos a interpretar íntima, es una obra pues muy rica donde el maestro Mejía pues resalta los colores de la orquesta gracias a la linda y dedicada instrumentación que hizo para esta obra. Bueno, veo además que dentro de las buenas noticias que la Filarmónica Joven de Colombia nos trae, está la presencia como solista de Joshua Bell, el célebre violinista norteamericano, y otros solistas que van en algún momento determinado a alternar con la orquesta. ¿Cómo se concertó la presencia de semejante monstruo que es Joshua Bell? Hemos sido muy afortunados y gracias al gran papel que la orquesta ha hecho en sus giras, tanto nacionales como internacionales, de que cada vez artistas de gran calidad, de mucha talla en el escenario mundial, se fijan en la orquesta y accedan a participar con nosotros en cada uno de los proyectos de la orquesta. Así como Joshua Bell, pues le propusimos la posibilidad de que nos acompañara para esta gira norteamericana, y sin pensarlo dos veces, pues liberó espacio en su agenda para poder concretar este proyecto que vamos a hacer. Bueno, jóvenes entre los 16 y los 24 años, ¿cómo están ellos? O sea, yo me imagino pues que están contentos de emprender una gira por varios países. ¿Cómo es para ellos esta vivencia? Bueno, esto es una experiencia única para ellos. Es nuestra quinta gira internacional, es decir, que ya, digamos, de cierto modo, a pesar de que la orquesta cambia año a año, la organización ya está acostumbrada a este tipo de giras internacionales, y también la suma de kilómetros, por decirlo así, que en nuestras gira nacionales también dan a la orquesta, pues, es un punto a favor. La preparación que hacemos para cada uno de los compromisos es muy fuerte. Nosotros reunimos a la orquesta previo a cada residencia, 10 a 12 días. En esta ocasión contamos con músicos preparadores de la Orquesta Sinfónica de Houston, con ellos tenemos un convenio de cooperación artística. Reunimos a la orquesta para hacer toda la preparación, se hicieron clases magistrales, se hicieron los ensayos del repertorio, o sea, se trabajó en música cámara, en fin, es un trabajo muy completo al cual acceden estos jóvenes. Todo esto con un director preparador que trabajó durante estas dos semanas con la orquesta. Ayer tuvimos nuestro primer concierto en la ciudad de Medellín, el próximo domingo tendremos el concierto que nos va a permitir la salida a Centroamérica, que será en Teatro Julio Mares Santo Domingo. Aquí en Bogotá. Sí, en Bogotá, el domingo primero de julio a las 11 de la mañana. Entonces la orquesta está muy bien preparada, con mucho sentido de responsabilidad para asumir este compromiso en Centroamérica. Y ayer el concierto en Medellín fue un éxito total, sin duda. Qué bueno eso. Entonces, julio primero, claro, es este domingo, primero de julio, en el Teatro Julio Mares Santo Domingo, para que vayamos a desearles lo mejor en este viaje, en esta gira de conciertos. Sí, muchas gracias. Ustedes siempre han sido, han estado muy pendientes de cada uno de los compromisos de la orquesta. Y aprovecho este espacio para invitar al público bogotano a que nos acompañe. Sé que es domingo de fútbol, para nosotros también ha sido un poco difícil, porque todos somos aficionados, pero está el espacio, el espacio para, para que... Aló, perdón. Sí, sí. En el aeropuerto... Claro, no se preocupe, tranquilo, tranquilo. Bueno, pues aprovechar el espacio para invitar al público bogotano, que entre partido y partido tendremos una magnífica oportunidad para asumir al concierto. Perfecto. Pues Carlos Buitrago, director artístico de la Filarmónica Joven de Colombia, muchas gracias y enhorabuena con ese viaje por Centroamérica. No, pues muchas gracias y aprovecho para mencionar el repertorio que vamos a tocar el próximo domingo. Empezaremos con Íntima, de compositor Adolfo Mejías. Esta que estamos oyendo. Lo hablábamos. Luego tendremos el concierto en la menor de Eduard Grieg, con la participación del folista colombiano Eduardo Rojas, y cerraremos con la décima sinfonía de Tupacovic. Todo esto bajo la dirección del director venezolano Rafael Payán. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Muy pendientes, Carlos. Muy gracias. Toda la suerte para la Filarmónica Joven de Colombia. Muchas gracias y los esperamos el domingo. Gracias.